Música 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 A la deriva al bote va con mi amado por el río Que siéndonos con su baile Que acompasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro Me puse en el oído Mientras beso sus manos completan mi dicha no va a alcanzar A la deriva al bote va con mi amado por el río Que siéndonos con su baile Que acompasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro Me puse en el oído Mientras beso sus manos completan mi dicha no va a alcanzar Música